Martín, ¿cómo va? Bienvenido, gracias por estar ahí. Buen día, gracias por el llamado. Bueno. Martín, a ver, vos sabés que nosotros solemos sacar a Luis Juez, ya no niego, tengo una amistad de muchos años, ¿no? Vos lo conocés mejor que nadie, a veces dice la cosa de manera bastante brutal, Juez. Y él tiene la teoría esta de que el peronismo sabe contar las chispas de la moladora. O sea, vos ponés la moladora y los tipos te cuentan las chispas y rápidamente vos creés que ya no están más, que se acabó, que empieza una nueva etapa, que el país es distinto. Y el peronismo siempre se reconfigura y te saca un conejo de la galera. Digo, da la sensación de que la oposición o gana fuerte o le va a complicar gobernar el próximo periodo. ¿Vos coincidís en eso? No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que el peronismo va camino a la desintegración. ¿En serio? Esencialmente porque, totalmente, por un factor fundamental, porque no tiene recambio. Sus ideas, las ideas del peronismo quedaron viejas, la sociedad ya no las quiere más. No ves a nadie marcando por la calle con la bandera de la justicia social ni con la bandera que tiene el peronismo. Esas banderas están abandonadas generacionalmente, además. Hay una generación entera de jóvenes que hoy tienen menos de 30 años que no saben lo que es el peronismo, no les interesa, no quieren hablar del peronismo, que hoy se discute... La mitad de esos jóvenes son libertarios porque les gusta mi ley, la otra mitad son radicales porque en las universidades, Franja Morada gana en todas las universidades del país. Ahora, no veo ningún lugar donde, en la juventud menor de 30 años, donde haga pie el peronismo, no veo ningún dirigente peronista, menor de 30 años, ni siquiera menor de 50, para ser más generoso. No veo ningún dirigente nuevo del peronismo aportando novedades. ¿Sabés dónde están? Donde yo sí lo veo, y es porque camino a las calles y demás, 50% de pobreza. Hay un sector político que ha construido pobreza y que asusta a los que están en esa situación, los amedrenta, los amenaza, los obliga a ciertas respuestas. Y esa gente pobrecita a la que han empujado a ese abismo, a veces no le queda otra situación, ¿no? Y muchas veces la oposición no llega a ciertos sectores. Acordate, Gustavo. Gustavo, acordate lo que te estoy diciendo hoy, guardá la entrevista esa. Esa gente masivamente va a recibir con una mano, va a recibir con una mano todas las bolsas que le den, todas las chapas que le den, todos los colchones que le den, y con la otra mano le va a botar en contra. Está cansada, la gente está muy cansada. Yo recorro todos los días el conurbano. Estoy haciendo una recorrida hace ya más de dos años por toda la provincia de Buenos Aires, y realmente me impacta, me impacta porque las primeras veces, te digo la verdad, que recorría la provincia e iba con miedo, porque me decían, no, mirá que acá los radicales no pueden recorrer el conurbano, no se anima a nadie. Ahora es al revés. Ahora la gente cada vez que vamos nos recibe con los brazos abiertos, está contenta de que vaya otra gente que no iba nunca, y está decidida a no votar al peronismo. Así que se van a llevar a nuestro precio. Pero vuelvo a lo que te preguntaba, sería importante que ese triunfo, ese supuesto triunfo, se vislumbra obviamente que esta gestión va a perder. Digo, ese triunfo tiene que ser fuerte a nivel legislativo, a nivel números, para poder tomar medidas, Martín, que vos sabés muy bien, van a ser duras, no viene una panacea porque gane la oposición. Viene duro, salir de una enfermedad tan grande como esta, y bueno, la cura es complicada y larga. Si vos no tenés un apoyo fuerte... A ver, a ver, está bien Gustavo, sí, pero pará, pará un poquito. Yo creo que es al revés, te digo por qué. Porque nosotros estamos hablando como si el paciente estuviera rozagante, y por entrar al quirófano le dijéramos, mirá que vas a entrar al quirófano y después del quirófano vas a tener un momento duro en la operación y vas a tener un momento duro después de la operación para recuperación. Pero no es esa la situación, el paciente se está muriendo. Está en terapia intensiva, entubado, acaba de tocar de frente contra un camión. Y después de eso, no puede ser peor, lo que va a venir va a ser mejor. Si nosotros estabilizamos la moneda rápido en la Argentina, lo que vas a ver es estabilidad en la Argentina después de muchos años. Y la estabilidad siempre es expansiva. Mirá los primeros años de la convertibilidad, mirá los primeros años del plan austral. Y lo que vas a ver es esencialmente una economía que crece, salario que crece, no hay, no está esa situación de... ¿Pero cómo lo lográs? ¿Con dolarización? ¿Cómo lo lográs? Explícame, por favor. No, no va a haber dolarización. No hablemos más de dolarización porque no va a ocurrir. Eso le están mintiendo a la gente para juntar un voto. Eso es una bujia. No va a haber dolarización. Lo que va a haber es un banco central totalmente independiente y estamos discutiendo la posibilidad de hacer una convertibilidad con Brasil para cerrar más rápido todavía la inflación. Si logramos esa convertibilidad con Brasil, en pocos meses vas a... Vos ya lo viviste, además vos viviste en los 90, Gustavo. Sí, sí, sí. Vos sabés que pusieron la convertibilidad en abril. El mes antes de la convertibilidad había 30% de inflación mensual en la Argentina. Y el mes siguiente hubo 3. Y el mes siguiente 2. Y el mes siguiente 1,5. En 3 meses bajaron la inflación. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Claro. Martín, ¿te estás? ¿Cómo te va, Raúl Vázquez? Te saludos, es un placer. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer, muy bien, muy bien. Vos sabés que te he escuchado hablar de este paciente que se muere, este paciente que está muy complicado y con unos dolores que no se entiende a dónde salen pero que está sufriente y complicado, que es la Argentina. Vos me decís, obviamente, y con criterio, que obviamente se viene algo mejor. Ahora, esto ocurrió en el 2015. Esto ya pasó. No, no, nada que ver, nada que ver con el 2015. No, no, vos viste en el 2015 el 120% de inflación, la economía con 50% de pobres. No, no, me refiero a que... Y la región brutal que tenemos ahora. No, estoy de acuerdo. Pero yo me refiero a que venía algo mejor. Y eso algo mejor terminó desencadenando nuevamente el kirchnerismo, ¿no? Sí, pero no vas a comparar lo que fue la gestión del 2000 de Macri con lo que es la gestión de Alberto. Fue mucho mejor la de Macri que la de Cristina. Es cierto, ninguno de los dos resolvió el problema de la inflación. Por eso perdió Cristina y por eso perdió Macri después. Pero justamente por qué no lo resolvieron. Aprendamos también de los errores. ¿Por qué no lo resolvieron? Porque en ambos casos el Banco Central no era independiente. Y como no era independiente el Banco Central, entonces primero Cristina lo echó arreglado y cayó la confianza. Después Macri lo echó a Sturzenegger y cayó la confianza. Nunca más tiene que volver a pasar eso en Argentina. Esa es la lección. Lo que tenemos que aprender de lo que se hizo mal es que nunca más tiene que haber un presidente nombrando o removiendo a los directivos del Banco Central o metiendo la mano en el Banco Central para, por ejemplo, imprimir pesos que después no quiere nadie. Entonces, eso hay que terminarlo el día uno. El día uno, independencia absoluta del Banco Central para siempre. Ahora, vos sabés, todos coincidimos en que Aníbal Fernández es una bestia. Eso está claro, para decirlo claro. Pero a veces te tira algunos conceptos que pegan en la cabeza de la gente y cuando Aníbal Fernández a propósito te dice, bueno, si gana la oposición va a haber muertos en la calle. Porque, claro, ellos van a sacar su aparato a la calle, te van a cortar las calles, te van a hacer quilombo. O la CGT de pronto, después de cuatro años, va a decir, hola, qué tal, miren, nosotros somos la CGT, tenemos el edificio en la calle Sopardo. De pronto van a salir. Y quizás, obviamente, eso genera un problema que lo van a buscar y va a haber en algún momento alguna represión. Bueno, vos sabés cómo puede terminar todo esto. Te están amedrentando. Vos sabés que todo eso va a pasar. ¿Y cómo se lucha contra eso? Porque vos decís lo del banco, yo te la compro totalmente esa idea. Ahora, vos sabés que te la van a pudrir. Porque es parte de la política. Este sector te la va a pudrir. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quiénes, Gustavo? Los mismos que decían que si Cristina era condenada, si no condenó, si la gente en la calle. Eso te la van a intentar pudrir. ¿Y qué pasó cuando la condenaron a Cristina? Nada, no pasó nada. No pasó nada. No te van a pudrir nada porque vamos a ganar. Con mayoría de la gente, porque vamos a ganar con mayoría parlamentaria. Y porque hoy el poder no lo tienen más los sindicatos en la calle. El poder lo tienen hoy las organizaciones sociales. Los Grabois, los Beliboni. Esos son los que tienen el poder en la calle. ¿Sabés cómo se lo vamos a sacar? El día uno vamos a terminar con la intermediación de las organizaciones sociales. Hay que sacarle todos los planes a las organizaciones sociales el día uno. Se terminó el poder, no pueden movilizar a nadie. Solamente por una idea. Los movilizan porque si no van a la marcha de esta carta. Exacto. Totalmente. El día que el plan sea igual que la UAH, que lo cobren directamente por un cajero sin intermediación de ninguno de ellos, se termina el poder de las organizaciones sociales y se termina la amenaza. Bueno, ojalá. No, me gusta tú que seas franco por un lado y que estés absolutamente convencido. Yo tu convencimiento no lo veo en otros. Entonces me encanta, me encanta que vos lo creas y que creas que es factible. Hay que multiplicarlo un poco más. Pero no es un problema de creencia. ¿Te estoy explicando cómo? Sí, sí, lo estás explicando. Sí, sí, está bien. No estoy aspirando a que la gente me cree a mí porque yo soy una persona iluminada. Y en eso también es distinto del 2015 que decían recién. No estoy explicando cómo vamos a bajar la inflación. No estoy diciendo es fácil bajar la inflación. Estoy explicando cómo. ¿Vos creés que la gente está entendiendo todo esto o hay un problema de comunicación en tu sector? No, hay que trabajarlo. No hay ningún problema. No es que hay un problema. Es mucho más contundente la comunicación demagógica de decirle a la gente, voy a dolarizar. La verdad que es mucho más contundente, mucho más atractiva. Pero todos sabemos que eso no va a pasar. Entonces es demagogia. Es como cuando Alberto Fernández antes de la campaña decía, le voy a pagar un 20% de aumento a los jubilados con las LELIC. O como cuando Menem decía, salariazo y revolución productiva, mientras Angeló decía lápiz rojo para hacer lo que hay que hacer. ¿Qué era más atractivo? ¿El salariazo y la revolución productiva de Menem o el lápiz rojo de Angeló? Obviamente era más atractivo el salariazo y la revolución productiva. Bueno, sabemos. Vos ahora decís dolarización es demagogia. Evidentemente hablás de Milley, claramente. Cuando dice eso. Sí, no es solamente Milley. Los que están planteando, de hecho, si vos te pones a pensar, el atractivo de la dolarización, se habló muchas veces de dolarización en Argentina. Ahora los medios están permanentemente hablando de dolarización. Acá no está Milley, nosotros no habíamos hablado de Milley, y lo primero que ustedes preguntaron fue de dolarización, aún sin hablar de Milley. O sea que la dolarización ya es un bicho propio, que tiene vida propia en Argentina. En la comunicación hoy está flotando en la atmósfera de la comunicación y de la opinión pública la dolarización como animal con vida propia ya, más allá de Milley. Entonces, lo que yo te quiero decir, ningún problema con Milley, al contrario. Lo prefiero a Milley antes que a los quineristas toda la vida. Pero la dolarización es una mala idea, no hay consenso político, no va a ocurrir. Entonces, no le mientan a la gente. Martín, planteando ya la lucha que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Ayer, en estos días, el gobernador Kicillof planteó, digo yo en este sentido, es cierto lo que dice, que la gobernación de la provincia de Buenos Aires o la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas, justamente. Y en algún punto, bueno, más de una vez parte de tu equipo, vos mismo te has planteado como una de las personas más competitivas para justamente competir la asociación de Axel Kicillof. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se está definiendo eso? Porque, en definitiva, lo que a veces se percibe es que la oposición sigue dando una danza de nombres y no termina por definirse, ¿no? Y, bueno, se acerca el momento, ¿no? Sí, bueno, ese es un juego, entre comillas, una cuestión estratégica, entre comillas, que se va a definir en la medida que estemos en la fecha de definiciones, que es el 24 de junio. No va a haber una definición antes porque, además, todavía Kicillof se guardó muy pícaro, se guardó una carta, ¿no? Que es la posibilidad de desdoblar la elección, no la de la PASO, ya está convocada, pero sí la de la elección general de la provincia de Buenos Aires en su favor. Entonces, eso es una cobardía grande. A mí me gustaría que Kicillof animara y desdoblara la elección ahora. O sea, sería muy bueno, ya que supiéramos que va a haber elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires, yo estoy seguro que Kicillof, si hubiera una elección desdoblada, no tiene ninguna chance de ganar. Martín, como siempre, un placer escucharte. Gracias por estos minutos. Bueno, buen día. Gracias, amigo. Martín Tetazén, diputado nacional, junto por el cambio. Bueno, con una mirada bastante clara, me gusta que por lo menos tenga el coraje de decir las cosas que dice. A Martín podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo, pero lo que queda claro es que el tipo va de frente y te explica, y te dice. Lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no quiero palabritas de ocasión, no quiero amor, 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 sí se puede, vamos juntos, y todos los eslogans ridículos que a la altura de la democracia no suman nada. Decime concretamente qué vas a hacer. Bueno, acá Martín te dice, yo voy a hacer esto. Gracias.